Arroz, tapas y tequila ha sido uno de mis restaurantes favoritos siempre. De hecho, iba mucho. Y ahora, cambiaron más o menos de concepto y se volvió Nacho Papi. Y de verdad, yo fui ayer con mami. Dios mío, qué comida deliciosa. Me comí un arroz chaufa. De carne. Pasé por allá por Nacho Papi y Ariel Bonilla, que es el que siempre nos atiende. De verdad, el trato es espectacular. La comida deliciosa, probé un montón de cosas del menú nuevo. Probé el pollo, el aperitivo de pollo. También probé los mussels en salsa de búfalo, como si fueran alitas. ¡Wow! No, 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 no. Riquísimo. Señoras y señores, riquísimo, riquísimo. Ellos están ahí en la Main Street. Están localizados en la 224 East Main Street, en Patchogue. Delicioso, deliciosa, deliciosa la comida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!